Aquí, señor Karlaski, nosotros vamos a trabajar en la tabla de tres. Entonces, hazlo más rápido y lo mejor que puedes. Adelante. Entonces, tres, 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 tres. Y yo lo voy a poner en tu gráfico. ¿Vas a hacerlo para mí? Sí, yo lo voy a hacer para ti. Espera, nunca tengo que hacer nada. No, 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 nada, no tengo nada.